hola muy buenas chavales aquí transmitiendo un nuevo trabajo de un palomito puro balear puro a ver si os gusta y nada en el anterior vídeo visteis ustedes que me quisieron embrear con dos hembras pintadas de roja cogí la negra que pegaba muchos saques y le hemos soltar balea puro para conseguir la azula que se escapó pintada de roja como veis tengo un problemilla con los gorriones que no paran de comer y bueno los vídeos están recortados al máximo para que veáis el trabajo lo más preciso y para que veáis lo más rápido ya sabéis que las capturas son un poco aburrida e intento hacerlo lo más entretenido posible veamos lo rápido que ha hecho cajón el macho balear la paloma está arriba esto fue a las 8 de la mañana vemos que le ha pegado un saque la paloma para afuera el macho lo persigue vuelve el macho los rápidos que se mete en el cajón este balear he probado varios baleares y de todos los que he probado pues al final me he quedado con con este este balear que es lo que me ha gustado bueno de su padre y es un pichón que lo he sacado yo verá como veis que os voy a mostrar parece que le mete la quinta cuando ve el buguero del cajón le mete la quinta y entra para dentro del tirón vemos la paloma que lo que quiere es pegarle un saque pero bueno vamos a hablar que la paloma yo la veo un poquito en debilita bastante en debilita y bueno ya se ha quedado sola estaba embriendo con la negra dos palomas por un macho y le cogí la negra y ahora van por EFASU ahí el macho le ha dado una oportunidad a la hembra para que la hembra le pegara un saque y tirara para su casa no ha sido una hembra muy muy fuerte no muy inteligente la verdad que está muy 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 entregada como estoy diciendo una paloma facilita muy bien lo que ha hecho el paloma ahora de no pisarla afuera el palomo quiere pisarla adentro la paloma parece que va a entrar si la pisa entonces cuando la paloma le va a pegar el saque para su casa lo suyo es que el palomo no la pise y se quede con las ganas la paloma para meterla y se escapó ha fallado la puerta y nada pues cargamos la palomera la volvemos a poner ya son las 4 de la tarde el palomo ha estado trastejando toda la mañana con la paloma y ahora las 4 de la tarde la vuelve a tirar sabéis que estoy recortando los vídeos al máximo para que se vea una cosa rápida y no agobiaros mucho este palomito hace muy bien el cajón hace las muestras muy bien lo suyo es que el palomo no salga que no le dé oportunidad a que la paloma le pegue el saque afuera y entró del tiro bueno pues ya hemos cogido a las dos palomas balear puro pichón de balear puro y esta palomada pues parece hay un tipo de no sé un saída de chata o algo así pintura roja anillada y bueno le vamos a su dueño después de que pase 24 horas con el palomo para que el palomo la disfrute vale muchas gracias a todos y un saludo venga adiós familia